Un amigo es aquel que te da Tiene la mano sin pensar Y no cobre intereses Yo por eso agradezco la verdad De aquellos que en verdad Me miran con respeto He sufrido de psicolomidad Me enseñan a valorar Todo y todo lo que tengo Me enseñaron a ser un hombre leal Y si doy mil palabras Dime como el acero En la escuela de la vida yo aprendí Me agradezco con honores Porque tú un buen maestro Pues mi padre Dios me aconsejó Me quito ahora los ojos Y se cumplían tus sueños Como ella jamás habrá otro igual Ella es mi adoración Es mi lunaya y mi estrella Tus consejos bien grabados Traigo yo Como mi madre no hay dos Y lo digo donde sea En la vida se sufre pa' merecer Solamente hay que tener los pies firmes en la tierra Aunque unos tienen menos y otros más Todos y todos somos igual Jamás hay que olvidar eso Mi familia es pieza fundamental Si se atora la carreta Entre todos la enfocamos Los consejos de la vida hay que aprender Si quieres tener amigos Hay que ser buen ser humano Soy el hombre Soy el padre ejemplar Y me siento orgulloso De todo lo que tengo Siete hijos Que son de adoración Y tengan por seguro Que nada va a faltarles Me despido Con gusto Yo me voy Ayer Jesús María Di mis primeros pasos Los consejos Que don Lauro me dio Son los que me hacen fuerte Y jamás los he olvidado Haciendo con mucho gusto Saludos por el señor Valente Y la señora Reina Y puro Chino California Compachino Saludos por el señor Valente